Darle confianza a nuestros jugadores, a nuestros muchachos que no necesitamos presionar a los jugadores ellos saben lo que tienen que hacer en la cancha van a jugar como equipo hay una actitud, una moral alta incluyendo a los que están lesionados que quieren jugar el domingo ya tiene un tema de que el profesor Marcarian vea los titulares y yo me he puesto a disposición de la selección ¿Cómo lo ha dicho a Claudio? No hay nada que prometer, lo que ha prometido es esfuerzo ¿Cómo lo ha dicho a Claudio? ¿Cómo lo ha dicho a Claudio? Claudio ha señalado a nombre de todo el equipo que hay un compromiso de los jugadores de hacer bien las cosas de entrenar, de prepararse bien y dar un buen espectáculo que tenga sabor a victoria ¿Te animas a hacer un esporte, presidente? No, yo no soy rujo ¿Pero presidente? Hay que animar, claro que sí hay que animar a la selección La moral está alta, está al tope todos los jugadores, inclusive los que están con lesiones quieren jugar y creo que la van a hacer bien a los hinchas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!